Te conformas con nada ya, te burlaste de mí, ahora te burlas de él y siempre serás así. Corazón que no siente, ay pobre de ti, si un día llego a verte, ojos que no... Así, así, te conocí, por mí dejaste un amigo, después me dejaste a mí. Y siempre serás lo mismo, por rica de ti se enamoró mi corazón, por rica de ti se enamoró. Y bueno señores y señores, estamos con Carlitos Muñiz, vocalista actual de los Superlamas, gran compositor, grabando esta entrevista para mi canal de YouTube Sebastián Vázquez Superlamas. Señores y señores, tenemos aquí al gran Carlitos Muñiz Barradas. Primo, haz de cuenta que no dije tu nombre, preséntate por favor de dónde eres originario. Muy buenas a todo el público que tiene mucho tiempo que no nos vemos, ni los veo ni me ven. Hola, soy Carlos Muñiz Barradas, soy de Palmas de Abajo. Viví mucho tiempo, unos tres años, cuatro años en el aguaje Veracruz, cerquita de Actopa. Actopa en Veracruz, de donde son los hermanos Superlamas. Y bueno, pues toda mi vida, toda mi niñez fue más en Palmas de Abajo. Ahí estudié la primaria, la secundaria me fui a estudiar la San Isidro. Ahí empecé con la guitarrita en San Isidro y hacer canciones mías. No me gustaba la idea de ser original o de hacer mis cancioncitas. Ahí empecé a aprender a hacer canciones. ¿Qué edad tenías más o menos? 12 años la secundaria, de 11 a 12 años. Primero, segundo y tercer año de telesecundaria en San Isidro, Veracruz. San Isidro, municipio de Actopa, Veracruz. Municipio de Actopa también. ¿Te acuerdas qué canción fue la primera que compusiste? ¿Y a quién se la compusiste o por qué? Ahí está, ahí está la risa, ya se acordó. Aprender a hacer canciones, sí, la risa. Eran canciones de lo que vas aprendiendo en la escuela, ¿no? Del renacentismo y todo ese tipo de cosas. Ah, caray. Cosas raras, sí. Pero no te acuerdas, digamos, o sea, ¿cómo era la canción? ¿Qué me decías? No, pues me acuerdo de Ansiedad de Amar. Ansiedad de Amar al corazón. O sea, cancioncitas que empezaba con la guitarrita y todo ese rollo, pero no tenía todavía mucha experiencia. Ahora, espérate, ¿quién te enseñó a tocar la guitarra? Ah, esa historia era de niño, de niño mi mamá, recuerdo que me compraba dos toneladas de cacahuate para ir a vender al rancho y en ese trayecto de vida de vender cacahuates todos los diciembre o las épocas de frío, veía a un señor que tocaba la guitarra, se llamaba Lalo Malgarejo, mi tío. Yo le decía, tío, nada que ver, pero mi mamá siempre me enseñó a decirle tío a la gente mayor. Eran los tíos, ¿no? Había mucho respeto antes por la gente, por los mayores. Y ese tío tocaba la guitarra y yo me le acercaba, me le acercaba mucho a ver cómo se oía. Y un día me vio él y me llevó a que le cantara, le canté una canción. Y ahí empecé con él, empecé a tocar la guitarra, me enseñó. Para eso yo mi primera guitarra me la compré vendiendo cacahuates, por ojo la plática de los cacahuates. Y me compré una guitarrita chiquita que me gustó mucho el negocio ese, porque cuando iba a vender cacahuates, una canastita que llevaba cargando, me decían, si me cantas una canción te compro toda la canasta. Y bueno, pues sale. Y entonces les cantaba yo la canción completa y me compraban toda la canasta de cacahuate. Me acuerdo mucho ahí en el rancho, mi abuelo era muy malo conmigo, también así era, porque también vendí cacahuate, vendía yo pan. ¿Por qué malo? ¿Perdón? ¿Por qué era malo tu abuelo? Malo mi abuelo porque mordía todo el pan, mordía todas las piezas de pan, todas las mordía y me hacía llorar. Entonces yo llorando, después me decía, ya no llores, que te pago todo el pan. Pero antes me hacía llorar, mi abuelo era malillo. Oye primo, yo me acuerdo mucho una anécdota, que cuando yo vi la serie de Bronco con Lupe Esparza, me acordé mucho de ti, porque a Lupe, al igual que alguna vez lo que tú me comentaste, me dijiste que te hacían burla en el pueblo porque quería ser cantante y compositor. Platícala al público, ¿cómo fue esa parte cuando la gente te veía o se burlaba o te hace bullying o porque tú querías ser compositor y cantante? Pues porque, como dicen, pues nadie cree en ti, ¿no? Si eres el del rancho, el que vende cacahuates, el bruto. ¿Te acuerdas? Sí, sí, te da el sentimiento, sí. Definitivamente esa parte de Carlitos Muñiz es muy sensible porque yo lo vi en la película, en la serie de Lupe Esparza de Bronco, donde él hacía, como Carlitos ahorita se puso a llorar, porque la gente del pueblo decía que no, nunca le iba a hacer o que soñaba mucho o que eras un pobre vendedor de cacahuates, etc. Sí, pero bueno, así en la vida aprendes muchas cosas, pues te das cuenta que no es cierto, que si tú tienes, más que nada, si tú tienes fe y le echas ganas y le buscas y no pierdas esa fe, pues llega el momento en que algo se dispara por ahí. O sea, el hecho de que se burlaran de ti y eso, o sea, tú en tu interior me imagino yo que no podías parar ser compositor, te nació, era un don, algo que traías. Lo traes, lo haces, lo sigues haciendo y si empiezas a caminar y empiezas a buscar, pues llega el momento en que un grupito, ah, pero sí, iba con grupos y nadie me pelaba también. Entonces, una vez un gran amigo por ahí me conoció en la calle, el gran amigo, que ahora es mi amigazo, lo acabo de ir a ver por ahí que está tocando en un lugar, Jerónimo Villanueva, Jero, me llevó con Ponce de los Ember, Arturo Ponce, y ahí me escucharon, yo les llevé canciones a ellos y ya Jero me dijo, son tuyas las canciones, no quieres grabar, entonces imagínense, imagínense de que no me grababan, pero me dijo, ¿quieres grabar? Porque según él, veía como un estilito así de pueblo y mi canción. Entonces me llevó con un grupo que se llamaba Monte Carlo, y fuimos a grabar, me acuerdo, era un viernes, fuimos a grabar el lunes, él montó la canción ahí mismo en el estudio. Así te conocí, se llamaba la canción, y bueno, o sea, lindísimo todo, porque nada más salió la canción, y se disparó en aquel tiempo, ¿te acuerdas de la RN? A ver, entonces, de ser un desconocido completamente, para la gente de Jerónimo Villanueva Ramos, quiero decirles que ya tuve una entrevista con él en los primeros videos, es un gran compositor, arreglista, estuvo con Superlamas, pero su carrera más fuerte ha estado con los Embers, sigue con los Embers, o sea que le vio a Carlitos esa parte de un buen compositor, de no ser conocido nada, entraste directo con Monte Carlo, a cantar. A cantar, sin ser cantante, porque según yo no soy cantante, yo quería que me grabaran canciones, entonces lo que me vio Jerónimo me vio un estilito, me dijo él, que había un estilito ahí que le gustaba, pueblo, campirano, una onda. Y te grabó el grupo Monte Carlo de Cardel, del señor Medrano, ¿no? De César Medrano. De César Medrano. ¿Qué compañeros estaban contigo en esa época? Ay, ¿cómo se llamaba? El Pipo, ¿qué compañeros estaban contigo en el grupo? Ah, ¿los compañeros? Sí, en el grupo, sí. Ah, Pipo, este, el Guarapo. 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 Mira, ya murieron dos de ellos, había un maestro de aquí, de Rinconada, de esa zona, ya murió también este, el Tumbero, había un Tumbero con nosotros, recuerdo de muchos amigos, ya murieron varios. Sí, pero bueno, este, Pedro Montero de allá de, ¿cómo se llama? Carranza, de aquella zona de por allá. Este, ajá, Monte Carlo. Bueno, entonces, tu historia con Monte Carlo, si no mal recuerdo, ¿qué año sería? ¿Tú te acuerdas del año? ¿98? No, 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 no. ¿Antes? Antes. ¿Antes, verdad? Sí, porque yo me registré sin querer, ya como compositor en el 90, tengo 30 años de compositor. Y por cierto, ¿vas a cumplir 30 años con Super Lama? 30 años, y 30 años con Super Lama. Bueno. Fue cuando ya me registré, cuando ya después entré con Lama, pero ya había yo compuesto las canciones con Monte Carlo. Ya había estado, entonces fue como por el 87. Ándale, algo así, 77, 88. Hiciste carrera con Monte Carlo, te pegó un tema. Así te conocí, el orgullo, ¿por qué de ti? ¿Cómo va? Así te conocí un pedacito. Así te conocí, por mí dejaste a un amigo, después me dejaste a mí, y siempre serás lo mismo. Había otra canción, perdón, por el momento que te interrumpa, había otra canción que, ¿por qué de ti se llamaba? Ajá, ¿cómo va? Porque de ti se enamoró mi corazón, con tal cariño, tanto, tanto, tanto amor. Porque de ti se enamoró mi corazón, porque de ti se enamoró. Y bueno, señores y señores, estamos con Carlitos Muñiz, vocalista actual de los Super Lama, gran compositor, grabando esta entrevista para mi canal de YouTube, Sebastián Vázquez Super Lama. Y quiero preguntarle a Carlitos Muñiz, ahorita que pasamos por una parte, digamos, muy triste de sus inicios, que realmente tuvimos que brincar un poquito, porque Carlitos se puso muy sentimental, como pasó a mí ya dos veces en una grabación de un video. Este es como, ¿te Carlos? ¿Grabas un disco? Yo me acuerdo. No, era al lado de un río allá por la antigua, pero era una ballena. Ah, era una ballena, ándale, sí, sí. Era una ballena de material, de concreto, que estaba hecha ahí. Perfecto, bueno, grabamos con Monte Carlo, te pega el tema, si te conocí, se hace muy famoso el grupo, yo me acuerdo que eran los inicios de la máquina 97-7, que antes se llamaba Máquina Tropical, que se oía el polifacético Sam, Monte Carlo, los caracoles con Acelera Loco, nosotros estábamos como por el quinto disco con La Coloreteada, cuando dijiste de la ARN, la Tropical de Veracruz, otra estación que sobresalieron mucho del grupo Monte Carlo, y bueno, tú en el 88-89 nos dices una canción que se llamaba Escóndete. ¿Cómo se dio el contacto con Canelo, que sé que es con Canelo, para ese tema? Pues a mí me decía Pipo que Canelo andaba buscándome o queriendo platicar conmigo, de hecho ya me andaba proponiendo lo de... Era la época en que se iba a salir Quirozaldaña. Ándale, pero empezamos, yo le di un tema, creo que lo grabó Julio, Escóndete, era como el principio de una plática con Canelo. ¿Te acuerdas un poquito cómo era la canción Escóndete? Escóndete, 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 ojos que no ven, corazón que no siente, ay pobre de ti, si un día llego a verte, ojos que no ven, corazón que no siente, ay pobre de ti, si un día llego a verte, A ver, cánteme otro pedacito de Así Te Conocí, por favor. ¿Desde el principio? Sí, sí, sí. No te conformas con nada ya, te burlaste de mí, ahora te burlas de él y siempre serás así, es que tu linda mirada y tu preciosa sonrisa no se comparan con nada, pues te sobran las caricias, contigo me confundí con esa cara bonita, pero al final todo acaba, el destino nunca cambia, piensa que tu linda cara no siempre te va a ayudar, ya tienes perdida el alma, ya nunca podrás amar. Así, así, te conocí, por mí dejaste a un amigo, después me dejaste a mí, y siempre serás lo mismo. Así, así, te conocí, conmigo piensas en él, con él pensarás en mí, y con aquel no sé en quién. Ahí está, es que hace rato lo interrumpí, es esta canción de las más representativas de Carlitos, de las más importantes, tanto que la grabamos nosotros los superlamas en uno de los discos pasados, en la voz también con su hijo Nery Muñiz, saluditos a Nery, salúdalo porque la va a ver seguramente este video. Bueno, Canelo te contacta, nos das el tema Escóndete, yo recuerdo que también él buscaba tu voz para entrar con los superlamas, y cuando a finales de 1990, en diciembre, ingresas a los superlamas, ¿qué recuerdos tienes? Ya alguna vez hemos platicado, ya más o menos sabes la historia, fue en la Ciudad de México, Carpa Astros, y en Morelos, cuando junto con Kiro Saldana estabas ahí en el escenario, ¿no? Sí, pero bueno, manche, para mí era un escenario muy grande, grandísimo diría yo, pero bueno, ahí empezamos, todavía trabajé con Kiro, enfrente estaba, ¿quién? Los Freddy's. Los Freddy's. Los Temerarios. ¿Los Tigres de Norte? No, no. ¿Los Temerarios creo? Temerarios, era Temerario, pero pues yo me encantaba ver a los Freddy's, este, ya estaba, ya estaba un poco, ya estaba un poco de edad, este, el cantante, me acuerdo, sí, pero bueno, salió la entrevista. Bueno amigos, vamos a continuar esta historia, este, ya después de lo sentimental de Carlitos, de cómo nos dio canciones, cómo entró a Superlamas, estábamos hablando precisamente de eso, diciembre de 1990, así que está por cumplir, en este mes ya de diciembre, 30 años con Superlamas, ¿qué recuerdos tienes tú, Carlitos, de esa ocasión, cuando entraste con nosotros, porque todavía estaba Kiro Saldaña con nosotros? ¿Del primer evento? Sí, exactamente. El primer evento con Kiro, todavía me tocó trabajar con Kiro, pues no, pues, más bien andaba este, admirando, ¿no? Te imaginas, con Freddy's, Temerarios, enfrente, pues, para mí un, era demasiado, ¿no? Era alternar con estas gentes que yo admiraba y con Superlamas, imagínate. Era mucho para mí, pero bueno, salió todo bien, todo bonito. Sí, Canelo confió en tu, Canelo confió, Canelo te vio en ti, yo te voy a platicar algo personal, después de tener a Kiro Saldaña, un cuate de casi un 80 de estatura, un carisma grande, una animación tremenda, la voz que la gente todavía recuerda mucho, y de repente vemos que Canelo trae a Carlito Muñiz, chaparrito, morenito, cabello largo, chinito, dijimos, ¿qué es esto? Y Canelo fue, digamos, el que vio en ti algo que nosotros, que nadie de nosotros vio, obviamente ya traías el éxito con Monte Carlo, pero yo siento que así como, yo te lo platico, tú te sentiste junto con Kiro así, ¿no? ¿Te sentiste menos? Sí, cuate alto, bien parecido, guapo y con una trayectoria ya, aquí en Super Rama, entonces, pues imagínate, era demasiado, pero pues tenía mucha fe, muchas ganas de hacer las cosas, de seguir adelante, y pues sí, creo que sí ha funcionado. Por supuesto que sí, Carlito, porque realmente la gente a 30 años de distancia constató o constata, digamos, tu valor aquí en el grupo, ¿qué pasó después de 1990? Recuerdo muy bien tus canciones en el disco de Amor y Fiesta, que hicimos seis, en un disco con seis temas románticos, casi todos tuyos, y seis temas tropicales. Todo Yucatán cantando las canciones, todo el disco lo cantaba, eso fue, para mí todo lo bonito, con todas las canciones, y ver que ni te dejaba cantar a la gente, se las cantaba todas, entró todo el disco, partijito allá en Yucatán. En Yucatán, sí. Y... Sábanas frías, eh... Eh... Me la ganó incluso. Todo por quererte, todo por quererte. Ajá. Me la ganó, este... La dejé libre. La dejé libre. La dejé libre, buenísimo tema, eso fue a finales del 91, con... Y podemos decir ahorita en la actualidad, que con el disco de Carlitos Muñiz, que fue el de Amor y Fiesta, entramos muy, muy fuerte a la zona de Yucatán, hasta la actualidad. Después vino el bote de cerveza, pero yo quiero, en esta parte, obviamente son éxitos del grupo, pero me quiero enfocar en lo de Carlitos, vino el bote de cerveza, vino el éxito, después con la pelusa, etcétera. Pero hay una canción que la gente no olvida nunca, que es tuya, y que me gustaría que me contaras esa historia, el tema de ¿Cuánto vale tu tiempo, papá? Ajá. ¿Cómo es que nace? ¿Por qué la escribes? En alguna ocasión, yo supe algo que yo no sabía, que era que no habías conocido a tu papá. Bueno, ¿puedes decirle al público cómo nace, cuánto vale tu tiempo? No manches, tú me quiebras con todo eso. Bueno, a ver cómo les digo. Si me ven así medio chillón, muy chillón, es porque, pues, habemos personas que tenemos una vida muy difícil, pues, yo no tuve papá desde los tres años, se me murió mi jefe, y este, y en el transcurso de la vida, pues, sufres agresiones de la gente, o cosas de esas, ¿no? y entonces, pues, no tuve papá. Un día llegué a la iglesia, estaba sola a la iglesia, y este, pues, me metía, pues, a platicar tantito con Diosito y solito, ¿no? Y este, y empecé a leer un folleto que había en la mesa, algo que hablaba de esto, de cuánto vale tu tiempo. Y no, pues, y ahí me quebré, y ahí me quebré, pero fácil. Y, pues, yo hice mi canción, con relación a ese tema, y no, hombre, cuando terminé el tema, pues, yo estaba llorando, pero a mí se me hacía un temazo, que, para mí un temazo es lo que, lo que, lo que sale del corazón. Exacto, y lo que llega a trascender de alguna manera, que, por si, si ha trascendido el tema. Aquí voy a, voy a leer detrás de cámaras, lo que Carlitos leyó, en aquella ocasión, lo encontré, es una especie de, de pensamiento, que te hace realmente, este, eh, cómo se puede decir, te hace reflexionar muchísimo. Decía, papi, ¿cuánto ganas por hora? Con voz tímida, y ojos de admiración, un pequeño recibía, hacía su padre, al término de su trabajo. El padre dirigió un gesto severo al niño, y repuso, mira niño, esos informes, ni tu madre los conoce. No me molestes, que estoy cansado, y no tengo tiempo para tus boberías. Pero papi, insistía, dime por favor, ¿cuánto ganas por hora? Ante tal insistencia, del niño, la reacción del padre fue, menos severa, solo contestó, 400 pesos por hora, papá, este hijo. El niño pensó un instante, y luego dijo, papá, ¿me podrías prestar 50 pesos? El padre, entró en cólera, y tratando de con brusquedad, al niño, le dijo, ay, a ver, deja, es que no está lo demás, ahorita lo voy a editar. Ahora, ¿sabes qué pienso yo de esto? O lo que pensé en ese momento, cuando estaba leyendo, que si muchos lo tienen, a los papás, en su momento no los valoran, como deben valorarlos. Y eso es lo que a mí me ganaba, o me podía, que yo, yo, yo no lo tenía, y yo quería tenerlo, y, y, pues, no lo tenía. Si tú lo tienes, cuídalo, bésalo, este, no sé, abrázalo, porque cuando no se tiene, sí se sufre, se sufre mucho, la falta de cariño, durante tantos años, durante tanto tiempo. Sí, esa fue la anécdota, no la terminé, porque, este, no me la sé completa, pero resulta que el papá, pues, le dijo, ah, mira, por eso me pediste prestado dinero, nada más por interés, y ya después supo que el niño estaba ahorrando para poderle pagar a su papá una hora de su tiempo. De ahí nació el tema de cuánto vale tu tiempo, papá, que mucha gente, este, le gusta muchísimo. Ahorita me estaba acordando de otra cosa, Carlitos, yo una vez en tu biografía, o en una, en una entrevista, leí que habías estudiado en el ejército, ¿cómo fue que entraste de la secundaria y qué hiciste? Después de la secundaria. Lo que pasa es que una vez mi mamá estaba en un evento, en un baile, y vio entrar a muchos estudiantes que se escaparon de la escuela, y llegaron y vio estudiantes tomando el, ya sabes, ¿no? Y lo que hizo mi mamá, en vez de, de mandarme a, después de la secundaria, mandarme a estudiar la prepa, me mandó al ejército, me dijo, porque allá te hagas, hombre, hombrecito, cosa que nunca pasó. Y sí, me mandó a, me fui a paracaidismo, estuve tres años en paracaidismo. ¿Pero dónde? En México, estuve, yo, yo salté de los aviones treinta y dos veces, fui, fui militar, este, fui soldado allá. ¿Y después de eso, te saliste, desertaste, o qué fue, terminaste, o qué? Terminé y me vine a Laguna Verde. Ah, Laguna Verde, a Cambra Cruz. que por cierto, me daba la base, Pancho Torres, un gran amigo, que por la guitarrita, el señor Pancho Torres, este, el mero jefe de Laguna Verde, este, teníamos amistad por lo de la guitarrita, y este, él me daba la base, porque yo venía del ejército, yo había sido militar, nadie dice, no, con eso yo aquí, yo aquí te doy un trabajo de base, pero pues, ya estaba yo con Monte Carlo, no me iba a salir nunca, le dije la verdad, yo me voy con la música, no? Y te saliste de Laguna Verde? Si, me salí de Laguna Verde, y me fui con Monte Carlo a sufrirle, ya sabes, como músico, ya sabes lo que se sufre. Si, ok, ok, esa parte yo no la conocía, después ya te, entraste con Superlamas, empezamos a ir a Mérida, a partir de, bueno, tener éxito, después con tus canciones, vino el bote de cerveza, que es un fregadazo, también en tu voz, la inspiración de Julio Francisco, viene la pelusa, etcétera, etcétera. Allí en la pelusa, venía Conozco una Negra. Ah, Conozco una Negra, otro tema, exactamente. Y en ese momento de Conozco una Negra, el disco de la pelusa, yo estaba funcionando con otro tema, aparte, cachete, pechito y ombligo, a nivel fuerte, me estaba yendo muy bien, estando en Superlamas. Ok, fíjate que vamos a tener que hacer en dos partes esta entrevista, primo, porque falta muchísimo de la historia, la gente pregunta, quiere saber de cómo entraron, cómo están aquí, cómo se salieron, cómo regresaron, etcétera. Yo me quiero enfocar en esta parte de la entrevista a esa parte de tus inicios, definitivamente, es lo que la gente también desea saber, y que yo también desconocía en gran parte. Me quiero enfocar en la parte donde, por ejemplo, tú estando con Monte Carlo, después supe que tuviste un grupo, digamos, tu solista, Juan Carlos y Los Extraños, tengo entendido que, que también le diste una canción con Las Caminantes, que se llamó La Guitarra y la Mujer, platícame esa parte, que pasó después de Monte Carlo, y conociste a Abel de Luna y a Los Caminantes. Sí, yo llevé, no, bueno, yo conocí a Abel de Luna aquí en el Salón Bazar, me lo presentó, el dijunto, como se sabe, un locutor moreno, muy amigo de nosotros. Tony. 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 Me lo presentó muy, muy buen, muy buena persona Tony ahí. Él nos hizo el video de Pureza Certificada. Fíjate. Este, él me presentó a Abel de Luna y, y, y Abel de Luna me llevó a, le di un tema incluso en ese día ahí en el Basal, se llamaba, eh, La Guitarra y la Mujer, que grabaron Los Caminantes, y, ya como compositor al conducero, me me llevó a grabar, pero yo me llevé a un grupo, de, de aquí de Kardec, Los Extraños, pero él, quería el compositor. Entonces, Juan Carlos y Los Extraños, ¿no? Estuve trabajando como un año cuando me llamaron los, me hablaron los Lamas, me habló Canelo, y por eso fue que, es muy difícil, este, permanecer como, como, cantante cuando, pues no eres conocido, en el medio de los bailes y, todo eso. Entonces, pues me fui con, con Super Lamas, yo le ve, yo le veía mucho futuro a Super Lamas, porque veía mucha disciplina, cosa que no veía yo en ningún grupo, ningún grupo tenía disciplina, yo creo que, me atrevo a decir que, la mayoría de los grupos que había, que eran muchos los que había, acá en Veracruz, en ese tiempo, desaparecieron, quedaron, precisamente los que, habían funcionado mucho, no sé, pero, yo, para mí, era la disciplina de Super Lamas, por eso me quedé acá y, y, por eso sigo. Y hasta la fecha, sí. Yo recuerdo una anécdota de tu mamá, que le dio mucho gusto que entraras con los Super Lamas, porque andabas, andabas desbalagao, mujeriego, este, borracho, etcétera. Para que me compusieran. Para que te compusieran. Bueno, pudiste hacer algo, a nivel, este, material, para que tu futuro fuera, este, menos problemático, y lo lograste. Ahorita en la pandemia, se puede decir que estás viviendo de lo que tú pudiste hacer de manera material, tus composiciones, y lo que tú hiciste, también, de aquella ocasión, cuando tu tema de cachete, pechito y ombligo, te dio frutos, este, económicos, ¿no? Realmente. Pues sí. Bueno, conociste a Abel de Luna, te grabaron los caminantes, la guitarra y la mujer. La guitarra y la mujer. Platícame de la guitarra y la mujer, como cuántas versiones conoces tú, y también, platícame de Conozco una negra, cuántas versiones, y cómo la composiste. No, pues la guitarra y la mujer, sí, me imagino que, va a tener unas, 60 versiones ahorita. Conozco una negra, creo que ya sabes más tú que yo, pero, más de 200, o sea, 180. Sí, ya tiene muchas, y pues cachete, pechito y ombligo, también, pero fíjate que, he sentido últimamente, que conozco una negra, como que se, en ese último galón, tuvo muchas versiones. Sí, realmente, hace tres años, la grabó Julián Álvarez, en su nuevo disco, este, Julián Álvarez, vaya, yo recuerdo de Conozco una negra, porque tú nos comentabas, que, que la habían grabado muchas bandas, pero muchas bandas, y de repente, hace tres años, la graba Julián Álvarez, y le da un, un incremento de popularidad, y obviamente, de regalías a ti, como compositor, y las lleva a otro nivel, ¿no? El tema de, de Conozco una negra. Después, Super Lama, con, este, en el nuevo disco, de Duetos. De Duetos, con Lorenzo Méndez, con Lorenzo Méndez, exactamente. Ya está muy bien, por eso fue el, el sentimiento de hace rato, de, del pueblo de la burla, y de ver que las cosas, cuando tienes fe, y, mucha fe en Diosito, ¿no? Sí, te funcionan las cosas. Exactamente, es lo que también quería enfatizar, que a veces, yo, me gusta plasmar, en las entrevistas, que la gente, piensa que ha sido todo muy fácil, pero realmente, se ha sufrido muchísimo, este, Carlitos, igual, Super Lama, aunque la gente nos conoce mucho, pero siempre estamos, con los pies sobre la tierra, Carlitos es una de las personas, aquí en el grupo, y yo lo puedo decir, él nunca lo va a decir, pero, aquí en Super Lama, Carlitos, es el que más atiende al público, el que más se desvive, por las, por las fans, el que, el que más, este, aunque le ha sufrido, obviamente, porque, pues, las fans a veces son un poquito, este, un poquito, no agresivas, son muy cariñosas, y Carlitos se deja querer, realmente, eso es lo importante, Carlitos se deja querer, y bueno, en esta pandemia, que estamos viviendo, que a veces, Carlitos no puede venir a los ensayos, que a veces, es más, hay varios programas, que Carlitos no ha estado presente, vi el programa del Teletón, el año pasado, y no estuvo Carlitos, yo no recuerdo, por qué el año pasado, no estuviste en el Teletón, fue cuando te machucaron el pie, que te clavaste un clavo, creo que sí, sí, no, una varilla, una varilla, que se clavó en el pie, Carlitos, y no pude asistir al Teletón, porque, este, lo recuerdo ahorita que lo vi, el video, fue exactamente el año pasado, y así hemos estado, como que, con altibajos, ahorita, en plena pandemia, pues, nuestros compañeros, May Balmori, Piri Ramírez, Carlitos, no ha estado en los ensayos, este, de repente, nos ven incompletos, pero es que, es muy, muy difícil la situación, y ya que estás comentando eso, fíjate que, lo voy a decir, yo, no tengo ideas de nada, de, otros grupos, otras cosas, no, de salirte pues, aquí, me muero, sí, no sé si, sea para más, porque luego me están preguntando, oye, ¿qué tal vas a hacer el grupo? ¿quién te dijo? ¿cómo está la, no, qué voy a hacer el grupo? Ya, los lamas estamos, digo, estamos ya un poco de edad, pero, pero sí, vamos a dejar lo último, con mucho amor, con mucho cariño a la gente, y aquí seguiré, hasta que me corran ellos, eh. Carlitos, quiero agradecerte muchísimo, este, vamos a dejar, para una segunda parte, lo que fue, los tiempos de gloria, de Superlamas, que han sido muchísimos, y voy a despedirme, pero, frente a la cámara, voy para allá. vamos a poner el cubrebocas, ah, ahí sí, así, a ver, perfecto, ahora sí, voy a cortar, no olvides suscribirte a mi canal, y activa la campanita, para que se,